Gracias a Dios me informan por interno que nos salvaron tus chascarros. Llegaron los chascarros inéditos. Pero tenés los sin censura. Tengo los sin censura. Tengo esos chascarros donde se te ve todo tu cuerpo. Pero fueron supervisados por mi jefa Rosana Bontempi. Absolutamente autorizado por Rosana Bontempi, que está muy avergonzada en este momento. Pero quiero decir que nadie los ha visto. Nadie. Inéditos. Aquí están. Póngale play. ¡Ay, señor! 5, 6, 7, 8. Se han quijado de calor todo el rato. Se han quijado de calor todo el rato. Los niños, el futuro de Chucuta. ¡Me doy un! ¡Jefe de calor! ¡Jefe de calor! ¡Jefe de calor! ¡Jefe de calor! ¡Hola! Hola, nice to meet you. Ah, no, I'm from Chile. Ah, ok. Ah, son, ve, si sos bien pesadita, ¿eh? Ya, gracias, no se preocupe. Mi jefa me dijo que hasta cuándo me seguían piluchando en los programas de televisión. Y yo le quiero decir algo. Pancho, ¿dijiste la palabra? Oye, ¿dijiste la palabra con fe que termina? ¿Dijiste que se te había mojado la...? Sí, po. ¿Dijiste pirula? ¿Dijiste eso en pantalla? Dijiste, se me está helando, se me está congelando la vida. Pero si se me congeló, si con aguas de un glaciar de hielo que diga que se me está calentando. Obvio que se me está helando, po. ¿Te dio un poco vergüenza? Un poco. Un poco. No, ya sabéis que yo ya perdí la vergüenza, pero igual me da risa. Si en el fondo estas cosas pasan en las grabaciones de lugares que hablan. Eso y mucho más.